Hablando de Latin Dover, voy a llamar ahora a Carlos, porque a Carlos le tocó, como último artista de la noche, le tocó Charlie. Carlos le tocó cantar con un artista invitado, así que le damos un fuerte aplauso a ella, que tiene una voz impresionante. Lourdes, adelante por favor. Bueno, bueno, salió. Bien. ¿Todo bien, Lourdes? Muy bien. Lourdes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Contenta, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo anduvieron? Estuviste en el CCA, cantando, probando. Yo de primera. La verdad que es un placer enorme poder cantar con ella, porque es una persona que admiro enormemente. Por todo lo que hace. Bien. ¿Lourdes? ¿Estás preparada para cantar? Estoy preparada para cantar. Muy bien, señores. Lourdes tiene una voz impresionante y es hora de que volvamos a escucharla. Carlos y Lourdes cantan Have You Ever Really Loved A Woman de Bryan Adams. Así que los dejo y después charlamos. Adelante. Sería bueno separarnos. Y después, claro. Escuchen, marcamos un poquitito el piso para que quede claro. Dale, dale. Entró Carlos, se le fuiste para allá, recorriste por el borde. Si necesitas alguien que te dice que va a durar, que va a durar, que va a durar, que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar, que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar, que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar, que va a durar. Si necesitas saber que va a durar, que va a durar, que va a durar, que va a durar. Acá, porque hoy salió en venta en todas las vijerías el nuevo CD de bandana, vivir intentando. Este me lo voy a quedar para mi sobrina. Con el CD de bandana, en todas las vijerías, vivir intentando. Otro color de pelo, siempre. Esto no es muy televisivo, que lo miramos nosotros, pero acá, mirá, te hago un plano acá. Ahí va, hacele un plano. Este es un conductor de televisión, es un capo. ¿Cómo? Es un capo. Lourdes, vos también, Lourdes. Abracémonos, Lourdes. La verdad, mirá, te digo algo, y esto sinceramente, vengo, felicito una vez más hay jurado esta vez cómo han crecido estas chicas. La verdad, parece, lo digo en serio, parece que, Lourdes, te veo y yo digo, esta mina toda la vida cantó, toda la vida fue profesional. Ará, toda la vida cantamos, no sé. Pero profesionalmente, te veo, la verdad que, ¿cuánto hace de tu lanzamiento profesional? Sí, como dos años, un año y medio. Dos años intensos. Igual sigo temblando, no se me nota, aprendí a caretearla, pero... Bueno, Braden Adams también tiembla a veces arriba del escenario. Sube bien, ¿no?, con la comparación. Señores, gracias Lourdes por haber venido, gracias Carlos. Lourdes, les digo algo, Lourdes hace dos años que empezó su vida profesional, pero hoy, alguien, hoy a la noche, uno de los chicos, lo vamos a saber, en minutos nada más, también va a comenzar su vida profesional. Cuando el jurado vuelva de deliberar, nos vamos a ir al último corte, volvemos y vamos a saber quién de los chicos va a comenzar su vida profesional, hoy a la noche, prácticamente, en minutos. Le va a cambiar la vida, la vienen peleando hace años y hoy vamos a saber quién es, cómo le pasó a Lourdes y cómo le va a pasar a alguien esta misma noche. Así que recuerden, la mosca y después de la tanda, vamos a ver quién va a ser. Y el CD, bandana y elecciones y tantas cosas, ya volvemos. Para elegir al mejor artista de escalera a la fama, llamá al 0609-111-4400 y marcá su código. Juan 01, Brenda 02, Pablo 05, Anabela 10, Jorge 11, Luli 12, Carlos 16, Caro 17 y Pato 20.